Por el lado de la vista que es el número 6, Fuerte Señal, se aprestan los competidores a hacer su primer paso frente al disco con el 8, Brave Halo, pequeña ventaja sobre el 7, Atkinson. Por el lado de la vista que es el número 6, Fuerte Señal, más abierto lo hace el número 10, Mi Príncipe, hicieron el ingreso en el primer codo, el 6, Fuerte Señal, pequeña ventaja sobre el 7, Atkinson, abierto lo hace el número 8, Brave Halo. En la cuarta colocación por dentro que es el competidor número 1, Mi Príncipe, se aprestan a hacer el ingreso en el opuesto, hay reñida lucha en la vanguardia, lo está haciendo el número 6, Fuerte Señal, pequeña ventaja sobre el 7, Atkinson. Abierto lo hace el número 8, Brave Halo, y en la cuarta colocación y expectante que es el competidor número 10, Mi Príncipe, van a pasar por la señal de marcatoria de los 1.300 metros ahora y continúa la lucha por la vanguardia. Lo está haciendo por el centro de la pista el número 7, Atkinson, el pescuezo de ventaja sobre el 6, Fuerte Señal, abierto lo hace el número 8, Brave Halo, por el lado interior de la pista se va arrimando los punteros, el número 10, Mi Príncipe, los propios, el número 5, Sostenedor, abierto lo hace el 2, la 6, van a pasar por los 1.000 metros ahora, siempre el 6, Fuerte Señal en la vanguardia, mantiene ventajas ahora sobre el número 5, Sostenedor, que va resueltamente en busca del puntero, por el lado interior de la pista que es el número 10, Mi Príncipe, abierto lo hace el competidor número 8, Brave Halo, van a pasar por los 1.900 metros ahora, siempre el 6, Fuerte Señal en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 5, Sostenedor, que insiste en busca del puntero, abrimos que lo pondrán, el número 2, la 6, por el lado interior de la pista queda el número 10, Mi Príncipe, se va arrimando los punteros abiertos, el número 9, Barahom, están en los 1.700 metros ahora, siempre el 6, Fuerte Señal en la vanguardia, pequeña ventaja ahora sobre el 9, Barahom, que insiste en busca del puntero, le va a presentar lucha, lo hace abierto, están en los 500, el 6, Fuerte Señal, pequeña ventaja sobre el 9, Barahom, y los competidores del clásico Santo, Patrono, Santiago, Copacán, el 9, se aprestan a hacer ingreso a la recta final, lo están haciendo en el Sostenedor, domina las acciones abiertos, el 9, Barahom, les tira ventaja sobre el 6, Fuerte Señal, que se queda por dentro, abrimos en busca del puntero, es el número 12, Rinton, últimos 300 metros para el disco, el 9, Barahom en la vanguardia, va estirando ventaja sobre el 12, Rinton, que lo hace abierto, vuelve resueltamente, en busca del puntero, último 200 metros para el disco, va dominando, abierto el 12, Rinton, pequeña ventaja sobre el 6, Fuerte Señal, que se resiste por dentro, 50 metros, Barahom, reñida lucha por los metros, el 12, Rinton, se acudica el clásico Santo, Patrono, Santiago, Copacán, el 9, y cruzaron el disco.